¿Cómo sigue Chela Tocles? Bueno, buenas tardes, gracias por estar pendiente de la salud de él, para informarle a la gente. Bueno, la verdad que él está sedado en estos momentos, está conectado a un respirador artificial, porque los doctores el día de antier determinaron que ya su corazón no resistía, que sus pulmones tenían ya dificultades para respirar, entonces tomaron la decisión de entubarlo y provocarle una anestesia para que él esté en un coma inducido. Hoy presentó ligera mejoría al poder orinar, si no normalmente, pero por lo menos ya orinó y eso indica que los riñones también comenzaron a funcionar, porque otro diagnóstico era que tenía insuficiencia renal. Ahora solo toca esperar a ver cómo reacciona el día de mañana con los exámenes que él va a practicar y si los médicos, qué es lo que deciden, ¿verdad? Así es, bueno, me imagino que todos estamos preguntando por la salud del profesor. ¿Qué han dicho además de esto? Hay esperanza que se pueda recuperar muy pronto, además de los fármacos, están disponibles aquí en el Seguro Social. ¿Qué le han dicho los médicos? Fíjese que en eso no hemos tenido, gracias a Dios, ningún problema, ¿verdad? No nos han... la atención no nos podemos quejar, ¿verdad? Y nosotros estamos conscientes que la situación de él es complicada, ¿verdad? El mejor médico es el que está ahí arriba, ¿verdad? Y es el que va a decidir si él se cura o lastimosamente no sale adelante. Yo estoy claro y sé la condición en la que él venía y, bueno, esperemos que logre levantarse y que sea fuerte una vez más, ¿no? ¿Qué le dice el pueblo hondureño? ¿Qué está la expectativa? Y usted como hijo también, con un corazón lo vemos muy tranquilo, muy sereno. ¿Cuál fue la última conversación que tuvo con su padre? Yo platicé con él el martes, un día antes de ingresarlo. Justamente fui ese día a la casa y le dije que lo notaba amarillo, ¿verdad? Y que... ¿qué le pasaba? Y me dijo que se le dormía la mitad del cuerpo. Entonces le dije que al siguiente día nosotros... Nosotros tenemos un médico de cabecera que es el doctor Asley Cruz en Ciguatepeque. Y le dije, si quiere vámonos para Ciguatepeque, papá, le digo, vámonos donde el doctor Cruz. Que él lo revise y que lo... que lo... que lo estabilice, le digo yo. Porque ya él le ponía sus dosis de insulina y sus medicamentos. Y me dijo que no, que íbamos a esperar. Entonces al siguiente día tomamos la decisión de traerlo a un cardiólogo. Y el cardiólogo nos dijo que él estaba en un riesgo de infarto, que había que hacerle un cateterismo. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.